Y se lo damos en 3, 2, 1, tío, hola, chaval, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, hoy es un gran día, hoy estoy más contento y más feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir con el Sergio una cosa muy importante, una cosa muy especial y también una cosa súper y súper uruguaya. Hoy estamos a lunes 17 de junio, hoy es un día muy especial y sobre todo es un día muy uruguayo porque hoy Uruguay ha presentado su nueva equipación alternativa de la próxima Copa América, eso ya se fue el canal, ya lo he aparecido en un vídeo muy chulo, pero hoy también para contentaros y para seguir haciendo mis uruguayos me gustaría repasar lo anterior alternativo que Uruguay ha tenido desde este uniforme hasta el día de hoy, ¿vale? Quiero volver al pasado, quiero volver al 2010 porque aquí fue con la Sergio cuando a mí me comenzó a gustar el fútbol, yo nací en 2001 pero hasta el 2010 el fútbol no me gustó y el fútbol tuvo que esperar para llegar a mi vida porque hasta este mundial de Sudáfrica no me comenzó a gustar, me gustó por Casillas, me gustó por España, me gustó porque lo ganamos y en este mundial Uruguay tenía esa equipación con la cual comienza el vídeo y una equipación que a mí me pareció alucinante, era esta alternativa entonces, era una equipación en la cual había color blanco de forma alternativa, obviamente, porque siempre Uruguay de forma alternativa tiene el blanco de forma principal y también de forma secundaria había en ella color celeste porque el color de la principal, de la equipación local siempre se pone de forma secundaria en la alternativa, al menos eso pasa en Uruguay porque aquí había blanco y luego de forma secundaria había color celeste, aquí celeste y aquí celeste también y luego de forma secundaria también había, aparte de celeste, color negro porque este otro tipo de la Capuma presentaba color negro, un otro tipo que ya el actual no se aprecia, pero bueno, me centro en ese antiguo y me centro en ello porque, cojones, mirad que hicieron en ella, o sea, aquí había blanco, aquí había blanco, aquí había blanco, pero es que luego habían puesto, no sé por qué, un detalle muy celeste desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, aunque mirad este zoom porque en esta zona trasera se ve que también han puesto celeste, o sea, había celeste desde este apartado hasta aquí y también desde aquí hasta aquí atrás, había más celeste y esa fue la equipación que la marca Puma le hizo Uruguay para el Mundial de Sudáfrica Mundial que para mí fue histórico, que lo cambié todo mi vida y que me hizo comenzar a ver fútbol porque Casillas me hizo despertar en mí una ilusión de ser portero, así que me apunté al fútbol, fui portero por Casillas y desde entonces Uruguay ha tenido una ropa alternativa muy chula, como por ejemplo esta al año siguiente. Aunque seguí para decirme decir que a mí no me gustó porque en ella había como en esta de un celeste pero mirad lo que hicieron en ella porque este detalle superior nunca llegué a entenderlo. De esto que era alucinante se pasó a esto y aquí había algo que a mí no me gustaba nada porque mirad que arriba pusieron el escudo y el logotipo de la marca Puma. En ella había blanco, había celeste pero en este lugar derecho superior habían puesto un detalle que nacía aquí y que bajaba hasta aquí. Entonces en esta parte superior vieron obligatorio poner el escudo, el logotipo de Puma y también un detalle vertical celeste muy amplio que presentaba ubicación izquierda porque aquí veíamos el escudo y tras él había un detalle vertical muy amplio en azul. Esto en azul, muy amplio, un cuello circular y luego aquí en este detalle superior veíamos el logotipo de la marca Puma con color celeste, con un color que tenía que poner en esta zona. Pero yo no entendía el por qué poner esta limitación en la zona superior y el por qué de poner todo tan arriba porque una cosa es ponerlo donde siempre, aquí y aquí, pero otra cosa es ponerlo de siempre, donde siempre, pero muy arriba porque eso estaba bastante arriba de la equipación. Esto no me gustó nada, fue la alternativa del 2012 y luego después de esa equipación llegó esta del 2014 que a mí, os lo juro, me pareció una auténtica locura. Era bastante similar a esta porque en ella también había un detalle muy celeste en un lado y también en otro porque esto era muy celeste, tenía que lucir esa forma principal, este de secundario y en él veíamos una prolongación que en este caso se ponía hasta aquí abajo, porque mirad este uniforme alternativo de Uruguay. En él había blanco y celeste, como siempre, y aquí en este caso nacía un detalle que nacía en este otro lugar también y que descendía hasta abajo. O sea, lo más importante para mi esquivación era ver esto tan amplio celeste desde aquí hasta aquí abajo y sobre todo me encantaba esquivación por este detalle de la manga porque aquí solamente había blanco, aquí solamente había blanco, pero mirad este detalle y este porque en ellos había un guiño hacia esta bandera de Uruguay. Uruguay tiene esa bandera y ahora esa bandera se ponía en este final porque esto presenta un guiño a esto claramente. Me gustó por ello pero es que luego la equipación tenía un cuello raro o no, rarísimo. Aquí ponían la celeste, cosa bastante a mencionar, bastante bonita, aquí color celeste y luego en este cuello había blanco por aquí pero aquí había un puesto lugar muy amplio con celeste y con blanco, una zona blanca horizontal, un lugar muy amplio con celeste y esto, quieras o no, no me gustaba pero era bonito ver esto y esto. Esta fue la terapia del 2014 de un mundial que fue el de Brasil y luego ya después de esa equipación llegó esta que a mí, os lo juro, no me gustó en absoluto. ¿Por qué? Porque esto y esto parecían de entrenamiento. Lo juro que esa dirección parecía de entrenamiento. Había color negro de forma secundaria y luego también de forma secundaria había, aparte del color negro, celeste y dorado. Principalmente blanco, como siempre, blanco de forma principal y luego ya de forma secundaria celeste, dorado y negro. Negro por aquí, aquí ponían la celeste con animación y con un detalle bastante bonito pero a mí lo que no me gustó nada fue ver este detalle tan amplio con celeste con blanco, ¿vale? Porque este detalle presentaba color celeste, aquí en este inicio presentaba color blanco y luego ya en este borde ponían color dorado. O sea, había puesto una mezcla de celeste, de blanco y de dorado. El cuello con blanco y luego ya a partir de él ponían celeste con mucha amplitud y un borde dorado porque aquí había dorado y el dorado quedaba fatal porque no llegaba hasta aquí. O sea, había celeste desde aquí hasta aquí, pero el dorado se dejaba utilizar en este lugar. Antes de llegar a este final cortaba en el detalle dorado y esto no me gustó. Y luego el tío también volvía a hacer de forma repetitiva un detalle en la equipación que tenía que ver con esa bandera porque esto de equipación tiene que ver con esa bandera y ahora esto de equipación del 2016 también tiene que ver con esta bandera de Uruguay porque en ella ponen de hacer inferior detalle horizontal con celeste con blanco. Esto tiene que ver con la bandera y eso que de eso no mola, pero a mí lo que no me gustó nada fue ver este detalle tan amplio con celeste y ver que el dorado se partía y no se prolongaba hasta el final porque aquí hay dorado, pero aquí se parte y no llega hasta abajo. Esto no me gustó para nada y después de equipación llegó esta que tampoco me gustó porque en ella no había puesto nada. O sea, en ella gráfico no había solamente color blanco. Aquí solamente blanco, aquí solamente blanco y luego en este lugar principal no había nada más que el blanco. Podían haber puesto un sol, haber puesto algo, pero no solamente blanco porque aquí solamente hay blanco, blanco solamente y para mí era feísimo este cuello. Primero, porque en esa zona interna han puesto como un tejido que se prolonga. Mirad este zoom. Aquí hay un tejido que no me gusta ver y luego en este lugar principal han puesto celeste, pero luego por aquí y por aquí hay blanco. O sea, el cuello es feísimo porque presenta una zona trasera que no es mucho menos idéntica a la delantera. Luego esa equipación nos hizo ver esta en 2019. Y es que esto que estoy viendo ahora mismo no me gusta. Esta me pareció alucinante. Esta también estaba bien, pero ahora esto. Esto y esto es muy simple. Mirad esta equipación porque en ella tampoco han puesto nada. Nada. Otra vez blanco, otra vez celeste, ya de dorado, pero nada. Te lo juro, no hay nada en ella. Vemos el blanco de forma principal, como hoy en día era esperar, y otra vez ponían el blanco sin poner un foto gráfico. Y esa equipación para mí es una mezcla entre esta y entre esta. ¿Por qué? Porque ahora en ella se ve un cuello similar a este y se ve una equipación similar a esta también porque ahora hay también un trozo muy celeste de aquí hasta aquí. Celeste en este apartado, también en este, con un final celeste. Y la equipación parece de entreno. Si ahora no es, pero curada tampoco está. Esta es 2019 y luego ya viene un apartado del vídeo que gustar no va a gustar. Porque Uruguay pasó de esto que era muy aburrido a esto que ya era más ajetreado, pero que aunque era ajetreado no me gustó nada. Yo quería ver un término medio. No quería ver algo como esto. Luego algo como esto. Porque esto se hizo para el Citi, se hizo para la Valencia y consistía en hacer equipaciones alternativas sin poner el escudo visible. Porque aquí escudo había, pero no se veía. Y Sergio, ¿qué me estás contando? ¿Veis el escudo? ¿A que no? Mirad la equipación porque en ella habían puesto el logotipo de la capuma, que es la tono céntrica y luego para poner algo uruguayo, pusieron la palabra Uruguay. O sea, normalmente se pone aquí el logotipo y aquí el escudo. Pero ahora el escudo no se ponía y se ponía en medio del escudo la palabra Uruguay. Aquí celeste, aquí celeste, aquí un área horizontal con celeste y aquí Uruguay. Luego ya el escudo se ponía, pero se ponía con un gráfico. Porque el escudo no se ponía en equipación posiblemente. Se veía en este gráfico porque había un blanco brillante, pero aquí no había escudo. Entonces, esto no gustó nada y luego después de esto, llegó esto. La madre que me parió. Ahora mismo, soy consciente que muchos de vosotros diréis, tío, Sergio, eres un quejica, eres un pesado y no te entiendo. Es tan complicado de entenderme. Yo no pido algo perfecto. En la vida es muy complicado hacer algo perfecto. Pero sí que quiero que me entendáis porque aquí la marca Puma no tiene ningún tipo de término medio. Aquí hacen algo muy aburrido. Y es que luego de esto pasan a esto, que es demasiado loco. Demasiado loco. O sea, era de verdad mucho mejor idea la de poner el escudo de equipación. Me encanta ver este graficazo del escudo. Pero el gráfico del escudo no tiene por qué cojones hacer ocultar el escudo. O sea, pone el gráfico del escudo, pero pone el escudo visible, tío. Es que esto fue ridículo. Ridículo. Y luego después de esta equipación llegó esta. Y esto es algo que yo aún no entiendo. O sea, ¿qué cojones quiso hacer aquí la marca Puma? ¿Cómo cojones te pide de Uruguay haciendo esto? Porque sí, esta fue la última equipación de Argentina que la marca Puma le hizo a Uruguay. Porque ahora mismo veréis el presente, veréis lo actual. Y veréis que esta fue la última. Y que era una auténtica catástrofe. O sea, en ella había lo de siempre. Color blanco, celeste e incluso dorado. Y a mí me encantó, porque en esta pasada Copa del Mundo, Puma puso su escudo así. Su emblema de esta manera. Primero ponían el Puma, este animal que siempre le representa. Y luego ya ponían la palabra Puma. Algo muy vintage. Algo muy inspirado en lo antiguo. La hostia. Pero es que no es normal haber hecho luego tantas cosas que en conjunto quedan tan mal. Destaco mucho esto del logotipo de la marca Puma porque esto mola. Y también destaco que en esta zona céntrica pusieron una, dos, tres, cuatro y cinco líneas verticales. Que a lo mejor tienen que ver con esa bandera. Aunque en esa bandera son horizontales. Pero bueno, esto que era eso no mola. Me encanta ver este cuyo circular porque este cuyo mola. Al tener celeste y blanco está bastante guapo. Y a mí me gusta mucho ver dorado en estos logotipos de la marca Puma de las mangas. Y también veré un final similar a este cuyo porque el cuyo presenta celeste, blanco y celeste. Al igual que también hay celeste, blanco y celeste en esas mangas. Eso está bastante guapo. El cuyo igual. Pero es que luego aquí llegan una que flipas. Ponen el Puma con la palabra Puma. Pero es que luego montan una que es de verdad. Una parte de la equipación que me da una sensación horrible. Porque miradla. Han puesto aquí el escudo en la zona céntrica. Pero es que este escudo presenta un apartado muy amplio con celeste. En este apartado. También por aquí. Y aquí se pone primero a la zona izquierda Uruguay. Y luego ya en esta zona derecha la bandera. Y este detalle que es celeste. Tiene conjuntamente forma muy similar a la de este escudo de Uruguay. Porque este escudo tiene una forma que ahora se pone aquí. O sea ponen el escudo. Y luego a partir de él ponen la forma del escudo de Uruguay. Porque esta zona celeste presenta la forma de este escudo. Entonces aquí meten la palabra Uruguay. Aquí la bandera. Luego descienden con el celeste. Terminan este detalle con celeste. Y dentro de él ponen Ur. De Uruguay. O sea. De esto se pasó a esto. Y bueno. Esto ya fue horrible. Aquí la marca Puma ya estaba cerca de irse. Y por tanto ahora mismo vemos esto. Que es algo alucinante. Que es histórico. Y que es espectacular. Porque es lo primero que la marca americana Nick ha hecho en Uruguay. Nick ha llegado a Uruguay. Nick ha fichado esta selección. Y Nick ha fichado esta selección. Haciéndola en dos meses y medio. Algo muy bonito y muy actual. Porque USA va a utilizar ese hipótesis local. En la próxima Copa América. Eso se hizo con dos años de antelación. Y ahora en tan solo dos meses. Nick ha hecho esto a Uruguay. Y a mí te lo juro. Me parece alucinante. En ella vemos que el blanco de forma principal. Como siempre hemos visto en ese vídeo. Y luego de forma secundaria han puesto celeste. Y también color negro. No hay dorado. Hay celeste de forma secundaria junto al negro. Aquí vemos el color negro. Aquí en este número que es bastante retro. Vemos el color negro. Y luego vemos que en este cuello. Han puesto algo muy similar a esa equipación de Yoshi. Porque en él hay una zona en un color. Y otra zona en otro. Un estilo. Entrar en este cuello. Que presenta una zona en un color. Y otra zona en otro. Aquí color celeste. Luego ya en esa zona derecha hay blanco. Celeste y blanco. Diseño actual. Con gama alta. Y luego ya un final de magas. Que presenta color celeste por aquí. Pero que en esa zona tercera presenta blanco. Está bastante guapa. Y chavales. Me encanta hacer este vídeo. Me encanta que notéis conmigo. Y que lo veáis igual que yo. Porque el tiempo pasa volando. Y parece que fue ayer. Cuando a mí me empezó a gustar el fútbol. Y cuando vi a Uruguay con esa equipación alternativa. Pero ahora mismo. Soy mucho más mayor que entonces. Obviamente he crecido. Tengo un canal de YouTube. En el cual hay casi. 23.000 seguidores. Y soy también gole Sergio. Soy Sergio. Y gole Sergio. La gente ya me conoce. Y Uruguay ahora mismo. Ya no está con la marca Puma. Esto ha terminado. Y Uruguay. Ahora mismo. Está con la marca Ney. Y va a utilizar esa equipación alternativa. En la próxima. Copa América. Pero esto. Toma una más. Cuando veis que hace poquito. Se vio esto. Y esto. Esto fue horrible. Esto igual. Y esto se ha basado a esto. Que en lo actual. Y he flipado. Mucho. Muchísimo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por verme. Gracias por el amor que me hay. Gracias por el apoyo. Y gracias por flipar con esto. Porque. Es bonita ver esta historia. Y verla así. Comentar esto. Luego esto. Luego darte cuenta que. Todo. Te lleva. A tener esto actualmente. Así que ojalá sea histórica. Porque para mí ya lo es. Aún Uruguay. No lo he utilizado en campo. En partido. Pero ya. Aunque no lo he utilizado. Es histórica. Porque se ha hecho. En dos meses y medio. Y el actual. Que está hecho por la marca americana. Sí. Por la marca americana. No por la marca alemana. Adiós a Puma. Y a la Nick. Así que este vídeo merece mucho la pena. Y es la puta hostia. Te lo juro. Dar el apoyo. Seguirme para no perderos nada. Que vendrá próximamente por el canal. Y con mucho amor. Así que sí. Me despido. Hasta la próxima. Uruguay. Gracias por todo. En serio. Gracias por todo. Uruguayos. Uruguayos.